Para acabar, ya no os doy mal a la tarde ninguno, voy a hacer un poco de orden aquí, voy a hacer una pizza, pero muy, muy a par, yo os voy a pedir un favor, como yo nunca cocino con chaqueta ni nada, para ser esta, me voy a invitar, con permiso, la chaqueta. Gracias. Es familia de mi ya, también es familia, debe ser un primo que te compra aquí. Vamos a hacer una pizza un poco, un poco especial, vamos a poner un poco de música normal. Vale. Gracias. 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 Gracias.